Bueno, estamos contra reloj, ahí está Horacio Robelli. Qué río, amigo Daniel, yo la escucho muchísimo, usted me escucha a mí. Sí, ahora vamos mejorando. Escuchame, bueno, vamos, nada de saludos y todas esas cosas que hacemos siempre, vamos al grano y vamos a hablar de Melconian y de la inflación, me parece. Claro, en realidad comenzamos con, la vez pasada habíamos hablado de Milley, que lo rodea, BlackRock lo rodea, inclusive ahora va a ir los técnicos de Milley a hablar con Larry Finn, que es el CEO BlackRock, a Estados Unidos, después va a viajar al mismo Milley, pero paralelamente hoy Burris iba a conocer un equipo gobierno, estaría por supuesto Federico Pinedo, la gente de siempre estaría fría, tareas frías que fue el que negoció el tema del peso, bueno, la derecha de siempre, la derecha barrancola de siempre, pero en la parte económica tiene un hombre que no es menor, porque Carlos Alberto Melconian le viene prestando servicios a la burguesía local, a la burguesía argentina, que el nacional no tiene nada, pero está acá. Le viene prestando servicios desde el fin de la dictadura militar. Es más, quiero decir a los oyentes que en el libro de Domingo Cavallo, que se llama Economía en Tiempo de Crisis, lo cuenta Domingo Cavallo. Cuenta Domingo Cavallo que él es cierto que hizo los seguros de cambio, pero quería estapillar solamente la deuda en pesos, no en dólares, y que instrumentó a transformar a, ya sabido, según Domingo Felipe Cavallo, tampoco es confiable. Pero igual, los dos son de la misma calaña, lo que quiero decir, y los dos están en la Fundación Mediterránea. El primero fue presidente Liera, este es el Instituto de Estudio de la Fundación Mediterránea Cavallo, y ahora es Carlos Alberto Melconian. Y ahí lo acusa que cuando él lleva, tuvo 49 días como presidente del Banco Central, y lo reemplaza en 1982 tras Malvinas, Julio González Solar, el Departamento de Deuda Externa del Banco Central, estaban Enrique Burr y Carlos Alberto Melconian, extendieron los seguros de cambios a la deuda en dólares. Esto lo dice Domingo Felipe Cavallo en su libro de Economía en Tiempo de Crisis, extendió la deuda en dólares, y le pasaron toda esa deuda al Estado argentino, allá a todos nosotros. En vez de pagar la deuda inglesa, le pasaron todo al argentino. Esto es lo que dice Cavallo para lavarse. Sea cierto, no sea cierto, lo cierto es que los dos, Melconian y Cavallo, fueron culpables a brutal transferencia a más de 23.000 de esa época, que era un dólar más ojo que ahora, estamos hablando de 1982. Más de 23.000 millones de dólares que estaban a nombre de Macri, de los Pérez Compán, de los Huidroni, de los Pagani, de los Magana y Quintanilla, de los Zornequian, de todos ellos, de toda la burguesía local, y se lo pasaron al Estado argentino, la pagamos nosotros, que fue la deuda externa que dio al concilio. Es más, te digo, cuando ya se le pidió la deuda, que lo que hizo el estudio Alejandro Olmos, que juega el estero, le dio 22 años después, le dio la razón. O sea, 20 años después le dio la razón, se le dio la razón en el 2002. Dijo que los que trabajaron con él, hablando de Peche, Gil, de Néstor Forero, pidieron como prueba un careo entre Melconian. Fíjate si no hay algo ahí que está haciendo ruido, Horacio. Yo ni me muevo, estoy tranquilo, debe ser interferencia. Yo te juro que estoy tranquilo, porque estoy sentado sin mover. Ni respiro, Carlos. Decime que me escuchás bien. Sí, se escucha, se escucha. Esto es una estafa del pueblo argentino que viene hasta aquella época, y en pago de esto, porque la Fundación Mediterránea creció mucho, la Fundación Mediterránea, el padrino de la Fundación Mediterránea fue Cristino Nicolaide. ¿Le suena a Cristino Nicolaide? Sí, un general. Un hijo de puta que fue el comandante en jefe del ejército después de Malvinas. Este asesino, Cristino Nicolaide, hombre del grupo de Caín Menéndez, porque Galtín y Menéndez tienen diferencia. Antes que llegara a Galtín, estaba Viola y estaba viendo el padre del general Lindo, que es el padre de Horacio Tomás Lindo, otro de la Fundación Mediterránea. Estaba viendo, Cavallo fue secretario del Ministerio de Economía del Ministerio de Resumir con la provincia. Pero después, en el sentido, después de que caiga el chiri, no era más presidente de la Constitución. El que lo puso a Cavallo ahí fue Cristino Nicolaide, porque estaba Viñones como presidente, Viñones un tipo militar que sabía hablar, un asesino igual, estaba condenado porque no pida, pero sabía hablar, porque dirigía el Colegio Militar, por lo menos sabía leer y escribir. Pero las otras bestias, Cristino Nicolaide, el de la Marina y el de la Náutica, fue Cristino Nicolaide el que lo impuso a Cavallo. Cristino Nicolaide y Benjaín Menéndez fueron los apoyos logísticos de la Fundación Mediterránea que estaba, en principio, que estaba por Piro Astori, que es empresa constructora de Córdoba, una contactista del Estado de Córdoba, el Grupo Arco, que es el Grupo Puyo Pagani, el padre del que está ahora, y Benito Rojo y el Grupo Rojo. Ahora se expandieron, ahí después de este par de Cavallo, se expandieron, Sumano Navagó, al Banco Macro, al Grupo Uquía, hasta que era final de esa, y ahora se va a expandir más, porque ahora queda dividida, claramente, que detrás de Burri, detrás de Melconián, va a estar la burguesía local, ya se va a sumar de 5, ya se va a sumar 3 con pan, pero del otro lado, están los pesos pesados, que están ahora en Argentina, de los fondos de cobertura, los fondos de inversión, como BlackRock, Vanguard, Fidensky, Yeran Martí, PINCO, Franklin Templeton, que vinieron, fuertemente, apostaron fuertemente, tras Macri, tras el gobierno de Cambio, en la Argentina. Horacio, a ver si, corregime si me equivoco, esto me parece que es la, estas dos partidos, digamos, estas dos coaliciones, Milley, Bullrich, se expresaban los dos, en el primer momento, del gobierno de Menem, porque los primeros ministros de Menem, representaban a la burguesía local, hasta que finalmente resolvió, y se inclinó por Cavallo, que representaba, a las corporaciones internacionales. Pero porque Cavallo, ahí se pelea con la Fundación Mediterránea, Cavallo le hizo un favor enorme, a toda la burguesía local, cuando fue presidente del Banco Central, pero cuando fue ministro de Menem, es cierto que su trabajo, en función del capital internacional, por eso es que era mala palabra, en la Fundación Mediterránea. Ahora, el viejo y Gagá, pero decían ahora, lo invitan, pero lo invitan, pero le habían cortado toda la marra, porque la burguesía local, se había sentido traicionada por Cavallo, porque siguió a pie justicia, con la comportería. Ellos que hicieron coportería, fue un par de años, por diez años como tuvo. Y por eso, Roque Fernández era el hombre que lo consiguió a Cavallo, Roque Fernández era el hombre de la escuela de Chicago, y es el hombre de afuera. Roque Fernández, cuando Cavallo ya no fue suficiente, lo consiguió a Roque Fernández, está perfecto, lo que decís vos, pero quiero hacer esa salvedad, de que Cavallo traicionó, como siempre, en este caso, traicionó a los mismos que lo prohiciaron, que fue, ya que Sino Nicolás ya era un militar retirado, si no, no hubiera pagado con su vida, y jugó a favor de los capitales externos, con la comartilidad. En cambio, Roque Fernández siguió con la escuela de Chicago, lo continuó, siguió con Cavallo, porque Roque Fernández, por eso está con mi ley, representa los capitales externos. Es una pelea entre capitales externos, y los capitales internos, no son uno mejor que el otro, son dos lacras, los dos, y los dos quienes exponerían al pueblo argentino, pero es una pelea entre ellos, entre mí, entre el pueblo argentino, un tercio de los que fueron a votar, lo votaron a mi ley, cosa que no puedo entender, y el caso de dos tercios, lo votaron a Burri, a Burri y a la renta, cosa que tampoco puedes entender, y Mazda tampoco garantía nada, pero te quiero decir, que de los que fueron a votar, 58% de los votos, 58% de los votos, o por la burguesía extranjera, o por la burguesía local, demuestra el grado de brutalidad, a que está sometido nuestro pueblo, al grado de sometimiento, de ignorancia, deformateado por cariño, y por los grandes medios de comunicación, que han estupilizado a la gente, que votan a su propio verdugo. Horacio Robelli, muy concreto, preciso en informe, y te agradecemos nuevamente, como todos los lunes, para irnos a la tanda, y en espera de Silvia Visconti, que ahí la estamos viendo, en la pantalla. Un gran abrazo a vos, y a todos los caminos de la radio.